Hola, buenas. Aquí no se puede fumar, ¿eh? ¿Por qué no se puede fumar? No se puede fumar. ¿Desde cuándo? Somos los bomberos y aquí hay niños y hay que apagar el fuego, ¿vale? Hay que apagar el fuego. ¿Por qué nos hemos dicho que no fuméis? No se puede fumar. ¿Qué es ropa? ¿Qué es ropa? ¿Qué es ropa, loco? Hola, buenas. Perdón, aquí no se puede fumar, ¿eh? Estás tomando pelo. ¿Cómo que no se puede fumar? Es un parque para niños. ¿No ves que hay niños por ahí? Por aquí no se puede fumar. ¿Dónde lo pone esto? Ahí, ¿no lo ves? ¿Qué es ropa? ¿Qué es ropa, loco? 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 ¿Qué es ropa, loco?